La semana pasada estábamos hablando de la enfermedad, del alcoholismo, de las afectaciones en la familia y como el tema da para mucho, pues vamos a continuar esta segunda parte. Mayra, qué gusto. Muy buenas tardes, Cintia, Daniela, a todos los comaleros y comaleras. Sí, pues es un tema muy amplio esto de hablar de la enfermedad, no de la vaquetonada, como algunas personas piensan que es el alcoholismo. Y haciendo un pequeño resumen de la vez pasada, ¿quiénes pueden ser alcohólicos? Que era una de las preguntas que veníamos o que me hacía Daniel Roque por ahí. Primero que nada, afecta a todos. En este caso el alcoholismo no es más que algo que arrasa con cualquier clase social, con cualquier persona, cualquier persona lo puede padecer. Y no todos los que beben son alcohólicos, por eso hablábamos la vez pasada de los síntomas, la necesidad imperiosa de beber y cosas de esas. Pero hoy vamos a hablar de cómo afecta esta enfermedad, como otras tantas, a la familia. Primero que nada, pues el alcoholismo como enfermedad afecta desde la manera en que al beber compulsivamente, la persona que bebe se afecta como a las personas que le rodean amistades, compañeros de trabajo, hijos, padres, las relaciones amorosas, matrimonios, todos sufren los defectos del alcoholismo, todos. Se dice que es como un tsunami, arrasa con todo. Y en este caso los que quedan más profundamente afectados, pues vienen siendo las personas que están más en contacto directo con este enfermo o con esta enferma. Y sobre todo quedan atrapados literalmente por él y sobre todo por sus comportamientos. Porque también hablábamos la vez pasada de que las personas pueden ser unos sin alcohol y otros con alcohol. Y en el cómo se cambia la personalidad desde el momento en que ingresa el alcohol a la sangre y cómo se transforman las personas, ¿no? En este caso, la obsesión de la familia es una parte muy importante. Porque al igual que el alcohólico, la familia se obsesiona con la manera de beber de esta persona. Pero la diferencia es que la familia trata de encontrar todos los medios posibles para que la persona deje de beber. O sea, hacen hasta lo que no. Como resultado de esta obsesión, pues muchos de ellos, en este caso, cuando estamos hablando de si es la pareja, pues en este caso todo lo demás sale sobrando. Se olvidan de los hijos, se pierden a los amigos, y inclusive, pues se pierde el interés fuera del hogar, las cosas que tienes que hacer o que te gustaban hacer, las responsabilidades. Y sobre todo, pues como decía ahorita, en el tirarles la botella, en el regañarlos, en el correrlos, en el tirarles la ropa, en el hacer dramas. Se dice que enseguida de un alcohólico o alcohólica, hay un neurótico. ¿Cómo la ves? Nada más desde ahí, ¿no? Mayra, adelante tú si quieres. Mayra, ¿qué características hay en la persona, en el hombre, en la mujer, en el adolescente, en el adulto, para caer o para enfermarse de alcoholismo? ¿Se pudiera hablar de ciertas características o no precisamente? ¿Qué vulnerabilidad podría haber? Supongo que es emocional, ¿no? Pues mira, médicamente se dice que así como la diabetes, como el cáncer, que puede haber una propensión, dicen los médicos, a generar que se detone la enfermedad en alguien, es igualito, ¿no? Sin embargo, aún no está probado que sea hereditario. Sin embargo, pues yo creo, yo creo y mi experiencia me dice que en todas las familias hay alguien con alcoholismo. Así es. En todas, o sea, en todas. Entonces, traemos genes o desarrollamos más la propensión al alcoholismo como enfermedad y no como vaquetónada. La vez pasada veíamos los síntomas, ¿no? La pérdida de control, el que puede ser progresivo, el síndrome de abstinencia que les causa, los vómitos, las náuseas, los dolores de cabeza, todo eso, en este caso, los cambios de personalidad que también decíamos, las lagunas mentales en el que se acuerdan de ciertas cosas y otras, pues no, aunque los demás digan, ¿cómo no te acuerdas de esto? ¿Se acuerdan que lo veíamos la vez pasada, no? Y también la ansiedad de la familia cuando al alcohólico se mete en problemas a causa de su manera de beber, pues genera este contagio en ellos, pues, ¿por qué? ¿Qué hace la familia? Pues se preocupa y empiezan a sentir tantos temores acerca de lo que le pueda pasar al alcohólico que lo intentan salvar. ¿En qué sentido estoy hablando de esto? Pues tratan de hacer su trabajo, pagarle las cuentas, recogen o reparan todo aquello que hizo en su borrachera, encubren sus errores y mienten hasta por él, sin embargo, no se dan cuenta de que esto es lo que le propicia más al alcohólico el que siga bebiendo, porque aquí estamos hablando de que no le dejan tocar fondo, pues les da tanto miedo, es tanto miedo y es ansiedad que los que están a su alrededor tratan de reparar todo lo que el alcohólico hace o la alcohólica en este caso, ¿no? Y tratan de minimizar. ¿Por qué? Porque no saben que es una enfermedad. Porque no saben que ese comportamiento se debe a que está enferma la persona y que no es algo que puedan hacer ellos. Y obviamente, pues, el tratar de evitarles que toquen ese fondo para que se den cuenta, pues, hacen una serie de cosas que inclusive involucran a los hijos a seguirlos, a sacarlos del bar, a ir por ellos, a que se... Ah, vete tú con tu papá porque no vaya a ser que tome. O ve tú por él que está ya metido, oye, tráemelo por favor. O sea, es una locura. Es una locura la que se genera en la familia. Y obviamente, mande. Cuando detectamos a alguien que tiene todas estas problemáticas, ¿cuál es la forma correcta de aburrarlo? ¿Sea amigo, familiar, que esté sumergido en el alcoholismo, o que sea víctima colateral, por llamarlo de una manera? Pues, mira, ahorita hablaba de que para empezar, la primera cuestión es saber si existe la enfermedad en la persona que estamos viendo la manera de beber. ¿Y cómo lo sabemos? Pues, que lo que decía ahorita, ¿no? La pérdida de conciencia, el que no puede parar. Entonces, si tú ya estás viendo todos esos foquitos, porque el alcohólico o la alcohólica puede que no lo admita, o no se dé cuenta, o diga que no es cierto, que puede parar, o que cuando quiera lo deja, y que no es un problema. Pero si esto ya te está afectando, porque estamos hablando de los demás de la familia, sobre todo los más cercanos, es que tú busques ayuda para que aprendas que esto es una enfermedad, y que obviamente lo que tú estás haciendo, ahorita decía, desde tu neurosis, está ocasionando más problemas a los que están alrededor, que a veces el mismo alcohólico o la alcohólica, y que busques ayuda profesional. Porque claro que puedes darte el permiso de ver tus actitudes ante la situación, y no va a ser todo lo que hagas, todo lo que hagas, si es la enfermedad, tú no la puedes controlar, tú no la puedes curar, y tú no la causaste. Por lo tanto, no depende de ti que la otra persona deje de beber o no. Sí. Y bueno, yo creo que es importante que la persona, para poder tratarse, para poder, pues primero tiene que reconocer por lo que está pasando, ¿verdad, Mayra? Porque, pues si no reconocemos algo, difícilmente vamos a trabajar en ello, ¿no? Así es, y mira, la familia no se da cuenta de que el alcohólico bebe, porque lo necesita, y porque en la ira que puedes tener, muchas veces el alcohólico, las crudas morales, que se les llama dentro de la parte que sucede, porque a veces hay violencia, hay una serie de cosas que suceden en los hogares, donde hay alcoholismo, y se vuelve un round todo el tiempo, en el estar tratando de que el otro deje de beber, y si el ser castigado, al amenazar, a las amenazas, si vuelves a beber, te dejo, me voy a ir, o te voy a quitar esto, ya les digo, nada funciona, porque estamos hablando de enfermedad, y no somos los indicados para nosotros, querer hacer algo por alguien que no quiere, o que no lo admite, pero esa afectación que estás teniendo, por convivir con una persona que tiene esa enfermedad, va a llamar alcoholismo, tú sí puedes hacer algo por ti, para empezar a trabajar todas las emociones, porque ataca la parte emocional, espiritual, física, a otro, o sea, estás tan dañado, que es a veces mayor, de hecho así es, mayor el daño en las personas alrededor, que en el propio alcohólico, el alcohólico está en su mundo, el alcohólico claro que se afecta, de alguna manera, pero todo lo que sucede al entorno, acaba con todo, el alcoholismo acaba con todo, con todo, y no distingue pues clases, ni profesiones, ni nada, esto no es de que, porque a veces hablamos del alcohólico, y queremos ver al que está tirado en una banqueta, al que perdió el trabajo, al que lo dejaron, no necesariamente, hay personas que padecen la enfermedad, y son tan productivos, pudiéramos decir, que por eso dicen, no pues es que, toma verdad, pero le va bien, y trabaja, y tiene familia, pues sí, pero cómo está la familia, cómo está lo demás, con su manera de beber. Exacto, por acá Héctor García, nos pregunta, dice, ¿qué opina de los papás, que invitan a sus hijos adolescentes, y jóvenes a beber, para enseñarles, entre comillas, a pistear, y todavía lo publican en redes, tal parece ser una tradición arraigada, el pretexto, es que mejor beban en compañía, que solos. Fíjate que eso es algo muy, muy escuchado, me ha tocado a mí, como dice Héctor, ¿verdad? Sí. Es la persona ahí, este, de que yo le voy a enseñar, y que lo haga aquí en casa, y todo. Que conmigo, o sea, casi, casi. sí. Sí. Para que, para que se controle, o sea, ¿cómo, cómo le das algo, a alguien que quieres tanto? Esa es mi, mi observación, decirle eso, lo estás incitando, y no sabes si esa personita, o este jovencito, o esta jovencita, va a poder desarrollar esta enfermedad, y cuáles son las consecuencias. Ahora, me ha tocado pacientes, que beben con sus papás, porque los papás también son alcohólicos, y es una manera de tapar la enfermedad. Sí. Sí, me explico. Sí. O sea, lo hago porque de alguna manera, yo también estoy en esa misma situación, entonces no lo voy a ver mal, al contrario. Y me justifico, acorde, bueno, no acordémonos, más bien los alcohólicos se justifican, siempre van a encontrar un pretexto, para consumir el alcohol, siempre, siempre. Si es algo triste, si es algo de enojo, si es algo, o sea, siempre van a tener, y van a buscar una excusa, ese es uno de los síntomas más claros, que nos pudiera dar, así como, ah, mira, no, pues es que se le murió a alguien, no, pues es que está pasando por esto, no, pues es que es mucho estrés, no, es que, o sea, siempre va a haber pretextos. Y en el caso de orientar a un joven, pues yo creo que la mejor manera es enseñarle, que el alcoholismo puede generar una enfermedad, de la cual, la única manera es tapando la botella, se detiene, más no se cura. Sí, se detiene, exacto, y la persona siempre tiene que estar prácticamente en, en, pues en, en tratamiento, porque es una enfermedad emocional y física, ¿no, Mayra? Y espiritual, y, y, y de todo, por eso decía, son muchas las áreas que hay que atender, en una persona que está enferma de alcoholismo. Yo creo que, dentro de las enfermedades que hay, como esta es la que a veces es, o la, como decía, o por desconocimiento, o no se habla mucho, pues, se resiste, hay una resistencia, ¿no? Tanto de la persona que la está padeciendo, como de los que están alrededor, y, 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 obviamente, aquí lo preocupante es que, se enferma el alcohólico, o es uno el que la padece, pero todos están contagiados a su alrededor, sobre todo los más cercanos, y cómo les hacemos la vida imposible, si hay niños, si hay pleitos, si hay escasez económica, si hay una serie de cosas, que el mismo, la misma enfermedad lleva ya de por sí, en todo esto, eso es lo más delicado, y cómo creemos que, que es normal, pues, a veces, a veces vemos y dicen, no, pues mira, es que se pone muy alegre, y es muy amorosa, o es muy amoroso, cuando está tomando, y, y qué padre, nos da dinero, y todo eso, ¿no? Pero no siempre sucede así, o es alcohólico pasivo, nomás se toma, todos los días toma esto, pero, pues, o sea, no hace escándalos, no tiene problemas, ¿no? Es que no estemos esperando, que a todo, a todo les va a pegar de la misma manera, y van a tener las mismas actitudes. Exacto. ¿Verdad? Y bueno, y también el, el, el contacto con el alcohol, pues en todo, ser humano es, pues, completamente distinto, ¿no? Por acá Héctor nos agrega, el peligro del primer contacto, es que se desconoce, quién tiene la deficiencia física, para desechar el alcohol, y evitar la intoxicación, porque el alcohol no causa el mismo efecto en todos, ¿no? Así es, así es, y muchos dicen, no, es que yo lo puedo controlar, ¿no? El alcohol te controla, te controla, que a todos lados donde vas, este, buscas, aunque sea beber algo, o aunque sea llevar algo, y te alborotas, ¿por qué? Porque si tu cuerpo lo pide, es una persona, el alcohólico, o la alcohólica, quien padece la enfermedad, es una, vuelvo a repetir, es una persona que tiene un incontrolable deseo de beber, porque padece una enfermedad llamada alcoholismo, y usa la bebida para escapar de la realidad y de sus responsabilidades, y estoy hablando no de que no sean personas que sean responsables, sino responsables consigo mismo y con lo que está padeciendo, aunque se sienta culpable, aunque vea todo su desgarriate, aunque vea que las cosas, no, que no puede dejar de beber, por sí mismo no puede, aunque vea que esto está destruyendo todo a su alrededor, no puede, es como si dijéramos el ludópata, la persona que tiene una adicción a una sustancia, o sea, es lo mismo, es lo mismo, trata de escapar, siempre trata de escapar de sus remordimientos, hasta que el sufrimiento le resulta tan insoportable, como el dejar de beber, entonces, ¿qué trata de hacer? Pues se va a vivir, es como un círculo vicioso, y hay gente que dice, pues yo nomás debo los fines de semana, yo nomás debo un tipo de bebida, y empiezan a justificarse, ¿por qué? porque es muy duro admitir que estoy enfermo, y que tengo que hacer algo, pero los que sí lo padecen más, en este caso, es la familia. Así es, los principales afectados, esos primeros síntomas de las alergias, o reacción diferente, compulsiones por beber más, esa primera tolerancia a la sustancia, que hace poder beber más que los demás, y aparentemente está aprendiendo a tomar, pero la realidad es un síntoma, nos dice Héctor. Pues bueno, el tema, pues da mucho, Mayra, y es un tema que, que pues que no se reconoce, ¿no? O como que es una cultura, pues del mexicano, del sonorense, tan arraigada, el alcohol en las familias, ¿no? Sí, sobre todo, porque es donde hay un evento social, o un evento de convivencia, ¿qué sucede? Pues se va a beber bebidas, ¿verdad? La piñata bebe la raza. Ah, sí, exactamente, y si es bautizo, Daniel, si es bautizo, si es lo que sea, siempre es el mejor pretexto, el mejor pretexto para poder yo. Que porque yo yo, que porque hace calor, que porque es viernes, que porque es lunes. sí, claro, y mira, lo hemos tan normalizado, que antes, pues era una estima que una mujer, este, la viera comprando bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y ahora es lo más natural, o ya lo hicimos ver natural, pero ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando en la juventud? ¿Qué está pasando en nuestras casas? Sí, pues es que todos toman, ¿no? Sí, es que pues todos toman, y yo también tengo que tomar, ¿por qué? Y te voy a decir lo que me decía mi hija el otro día, le decía yo, oye, ¿no tienes amigas? Ay, mi hijita, y que todo esto, ahora que ya pasó la pandemia, y todo lo demás, y me dice, mamá, no es que no me guste salir, lo que no me gusta es tomar, y a donde voy todos toman, entonces qué flojera estar aguantando a otros, que luego ya después de tomar cierta cantidad de bebidas, pues se ponen de otras maneras, y no me gustan, y eso que te estén insistiendo, y toma, y ándale esto, porque no me quiero ir solo en el viaje, pues quiero que también otro se vaya, entonces pues es una situación que viven los jóvenes, y que de alguna manera, otro día una pacientita también me decía, que pues no salía, y salió con un grupo, y con tal de pertenecer, le empezaron a dar shot, 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 y pues estuvo vomitando, y vomitando, y vomitando, y mejor le habló a su mamá que fuera, y me dice, ya no quiero ir, bueno, porque a eso se enfrentan, quien no quiere, y los otros lo quieren obligar, pues. Sí, y dicen los neurólogos, que el daño que se hace, porque no se ha desarrollado el cerebro, y cuántos pues empiezan a tomar, se dice por estadísticas, hasta un anuncio de la TK, te dice que a los 11 años, se empieza a beber. Estamos hablando de 8 y 9 años, Cintia, ya. Híjula. O sea, las estadísticas ya empezamos, y desde antes, inclusive yo tengo pacientes adultos, que les empezaron a dar bebidas, desde que tenían 6 años, 5 años, 6 años, hoy yo entendí a una persona de que 8 años de edad, empezaron a dar supermervebidas. O sea, como una gracia, como algo para festejar aparentemente, ¿no? Sí. Pero no sabemos lo que causamos, como el que le dice, oye, préndeme el cigarro, ¿no? Y va al niño, prende el cigarro, y le da un toque al cigarro, ¿y qué pasa? O sea, no, como cuando te critican porque no dejas que beba, porque no tiene los 18 años, y te dicen, válgame si desde los tantos, pues sí, pero cada quien tiene sus, en fin. Aparte, la madurez del cerebro de una personita más pequeña no ha madurado, y entonces pues tiene otras consecuencias, ¿no? Que también ahí están. Y bueno, es muy largo el tema, es muy importante que entendamos, que no lo veamos como algo normal, como algo que podemos pasar de largo, como que se emborrachó y el otro fin de semana otra vez, porque salió, porque fue con amigos o con amigas. O sea, no, 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 no sabemos en qué nos podemos enfrentar, ¿no? Y de eso, pues, hay muchas, muchas cosas que, que los padres padecen ahorita también, que a veces por estigmas sociales y por vergüenza, callamos, pues, queremos tapar el sol con un dedo cuando no, cuando lo que está sucediendo es más grave, ¿no? Y la mandé a Europa, la mandé de vacaciones, y resulta, pues, que no, que está con un problema grave, ¿no? Muy bien. De alcoholismo. Mayra, como siempre, un gusto tenerte con nosotros, ¿dónde te pueden consultar y seguir los comaleros y comaleras? Mira, estoy en el celular 6621-89-5255, 592, Twitter, Niebla, Mayra, Facebook e Instagram, estoy como psicoterapeuta, Mayra Leiva Niebla. Un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Bendiciones para todos y muy buen provecho. Gracias. Que como rico. Gracias. Igualmente. Gracias, Héctor, dice esa tolerancia. se convierte en el celular.